Bueno, ella en su proceso de toma de posición, además de recorrer el país con el presidente, se está reuniendo con los gobernadores para que le presenten los proyectos prioritarios de cada estado. Y el gobierno de Campeche le entregó los propios, que son el tema de puertos, sobre todo, número uno, la rehabilitación del puerto de Carmen, que en el momento que se drague la Darsena 4 y el canal de navegación, tendremos 1.100 metros más de muelle que podría entrar a la operación, esa es una. Está en alargar y darle continuidad al proyecto del muelle de Ceiba, ese es el otro. El tema de carreteras, la modernización de carreteras en el estado. Anteriormente nunca hubo la preocupación de modernizar las carreteras alimentadoras, estamos hablando de la red federal, pero como cuáles las menciono. Pues el circuito Don Samuel, Luna, Miguel Alemán, Candelaria y Candelaria la 180. Tema agropecuario que haya manejado el plan Campeche, que es leche en las cuencas lecheras, y retomar lo que Campeche hizo en su momento como productor de arroz otra vez, tomar el liderazgo y se habla de sustitución de la importación de arroz, ya como una primera etapa al campo. Otros temas, pero son los temas prioritarios del estado, además el tema en salud, el tema de educación y el tema de agua potable. Se le presentaron los proyectos para resolver de fondo el tema del agua potable en la ciudad de Campeche, sobre todo que es donde tenemos. Carmen, con el acueducto que ya se está iniciando, se termina el problema del agua. Entonces, son parte de todo lo... Además de que también se le está solicitando y estamos tratando de lograr un polo de desarrollo. ¿Cuáles son los polos de desarrollo como los que se han hecho en otros estados? Ahí estamos tratando de lograr ser elegibles, porque hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Respaldo para la península, como lo dice el partido? Ella lo mencionó, lo ha mencionado, que la visión hacia el sur sureste va a continuar con su gobierno. A partir de esta semana va a haber reuniones ya temáticas, con el funcionario que va a tomar la Secretaría de Comunicación y Transporte con cada gobernador y a su proyecto específico, agricultura. Ese es el mecanismo que se va a seguir. Bueno, ya estamos preparados para la comparecencia. ¿Algún tema a destacar que se tenga que informar a los diputados y que tal vez en el informe, pues bueno... Bueno, el informe, bueno, el tema de lo que ha hecho la Secretaría, el tema de certeza jurídica, el tema de la modernización de los sistemas de registro público y catastro, o sea, pues lo que hace la Secretaría, ¿no? El tema de Cerezos, qué estamos haciendo los Cerezos. El tema de Cerezos.